No tomaré la primera copa, ranchera. No tomaré la primera copa Porque después vendrían muchas más Y el recuerdo prohibido de mi pasado contigo Atormenta mi alma y me harían llorar No tomaré la primera copa Porque estando borracho te podría matar Y yo quiero que vivas para que sigas sufriendo Para que sigas perdiendo Con muchos hombres la dignidad Creíste que el pecado Era cosa de juego Y jugando al pecado Te caíste en el fuego No tomaré la primera copa Porque estando borracho te podría perdonar Y yo quiero estar cerca cuando sea tu caída Cuando nadie en la vida Te quiera ya mirar No tomaré la primera copa No tomaré la primera copa No tomaré la primera copa No tomaré la primera copa